¡Es educación gratuita! ¡Que el pueblo saque el pago de las leyes del Estado! Mantuvieron los cánticos de las habituales marchas, pero no el propósito central. Esta vez los estudiantes no exigían educación gratuita y de calidad, sino que se manifestaban en contra del ranking de notas. Lo que quiere el ranking es terminar con los colegios emblemáticos y nivelar obviamente hacia abajo el tema de la educación. En total, fueron más de 5.000 estudiantes y apoderados de una decena de liceos emblemáticos los que marcharon desde Plaza Italia hasta Los Héroes. Están discriminando a las niñas que alguna vez las seleccionaron como las mejores de Santiago. Están tratando de explicarnos o de convencernos de que esta sociedad es igual para todos. Cualquier persona que tenga una mínima inteligencia puede darse cuenta que esto es discriminación total. Es la segunda marcha en contra del ranking, la que se da en medio del éxodo de estudiantes de los liceos emblemáticos, quienes se cambian de colegio para subir su puntaje ranking. Incluso algunos de ellos marcharon este miércoles. Fue complejo, pero también se vive en un contexto en que todos mis compañeros están en una situación difícil, en donde creyeron que entrando al Instituto Nacional, ellos iban a poder optar a entrar a la universidad. El año pasado los emblemáticos dieron la lucha de manera infructuosa en tribunales. Este año las formas han sido otras, pero ¿qué es lo que piden? Aparte de eliminar el ranking, queremos eliminar los ingresos a la universidad porque creemos que es una medida segregadora. Vemos que el sistema de modelo educacional en que estamos actualmente sumergidos está caducado. El CRUJ debería escuchar a nuestros compañeros porque estamos claros que acá el problema educacional es de fondo y no se soluciona ni con un ranking ni con una PSU, sino con un sistema de ingresos a la universidad que realmente sea coherente con el país que queremos construir. La marcha se desarrolló en tranquilidad y solo se registraron incidentes aislados en la Universidad de Santiago, a varias cuadras del lugar de término del recorrido. La movilización fue encabezada por los liceos emblemáticos y no por las tradicionales organizaciones secundarias. ¿Qué piensan ellos de esta polémica? Entendemos que es una situación bastante complicada, pero a la vez también entendemos que el ranking es una medida paliativa. Es una medida la cual apunta a ir eliminando la segregación socioeconómica y socioespacial que existe en la educación chilena. No obstante, creemos que aquí el debate de fondo es otro. El debate es que la PSU hace rato que no da el ancho. En el CRUJ optaron por el silencio en la víspera de la reunión que este jueves tendrán los rectores de las 25 universidades tradicionales del país, donde seguramente algo responderán al masivo reclamo de los emblemáticos. Nicolás Ollarsun, CNN Chile.